Se dispararon las sirenas y el pánico se apoderó de París cuando el aeropuerto de Orly se convirtió en escenario de una balacera. Según la policía, Sayed Ben Belgasem, de 39 años, ingresó al aeropuerto e intentó arrebatarle un fusil de asalto a una militar en la terminal sur, cerca de los controles de seguridad. Reportes indican que el atacante forcejeó con la soldado, otros dos patrulleros intervinieron y abrieron fuego matando al sujeto. Esta es la primera imagen del sospechoso muerto. Un vocero de un dispositivo antiterrorista de Francia explicó que los agentes actuaron en defensa propia y cumplieron con su misión de evitar un atentado cuando dispararon contra el agresor. Dentro y fuera de las instalaciones hubo un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad y aproximadamente 3.000 viajeros fueron evacuados. Este pasajero describió la escena como caótica. Dice que había personas corriendo despavoridas por todas partes. El ministro del interior confirmó que el mismo sospechoso había estado involucrado en el robo de un vehículo y otro tiroteo en una parada de tráfico en el que resultó herido un oficial. Este incidente ocurrió en el suburbio de Staines, al norte de París, unos 90 minutos antes del suceso en Orly. El sospechoso había sido fichado por los servicios de inteligencia como potencial extremista. Sayid Ben Belgasem, quien nació en Francia, tenía antecedentes por delincuencia común. Y se cree que se radicalizó durante una estancia en prisión. Según el diario The Sun, Belgasem le habría enviado un mensaje de texto a su padre que decía, yo disparé contra la policía. El mandatario francés explicó que los investigadores están tratando de determinar si este sujeto era miembro de algún grupo terrorista. Como parte de la investigación, el padre y el hermano del sospechoso fueron puestos temporalmente bajo custodia para ser interrogados. La policía también está registrando el domicilio del sujeto. El aeropuerto de Orly ha reabierto con la excepción de la terminal sur, la cual permanecerá cerrada por hoy.